Exactamente. En el día... Esta ley en realidad ya se aprobó hace unas tres semanas, en una de las sesiones extraordinarias que hemos tenido en la Cámara de Diputados de forma unánime y también el despacho previo en comisión con el acompañamiento de cada uno de los pares. Creemos que es una herramienta muy importante que se le otorga hoy, ¿no? Como manera también de legitimar a cada una de las asociaciones y fundaciones. Yo decía en algunos medios también que esta ley es el producto de la lucha de las organizaciones en las calles, porque creo que en esta temática tan importante y que nos es transversal a todos los sectores, que son las distintas violencias, las asociaciones y las fundaciones llevan a cabo un rol muy importante, sobre todo en el acompañamiento de las mujeres que han sido víctimas de violencia o de la violencia más extrema, como es el femicidio, el acompañamiento a sus familiares. En este contexto, en el día sábado, estuvimos invitados por la Intendenta Barranquera, Magda de Yala, estuvo presente el presidente de la Cámara de Diputados, Hugo Sager, la Secretaría de Derechos Humanos, Silvana Pérez, el fiscal de Cámara, Sergio Cáceres Olivera, y obviamente Norma Almirón, que es una mujer muy comprometida con esta temática hace muchos años. La verdad que tuvo la posibilidad también de que cuando se inauguró este refugio, Madres del Sol en Barranquera, que es el único en la provincia y en el país, que es coordinado por una asociación civil, cede su trabajo y de su largo peregrinar y de todas las puertas que ha golpeado para siempre estar y acompañar, por sobre todo, a las mujeres. Entonces, entendimos que era necesario que esté regulado nuestro Código Procesal Penal. Esta ley lo que establece es, en el artículo 12 de la ley 965-N, hubo una modificación donde se incorporan carillas particulares, tanto a las asociaciones y fundaciones, como también a la Secretaría de Derechos Humanos y Género de la provincia. Y esta reunión que tuvieron durante el fin de semana, bueno, entonces, sirvió para acercarles esta nueva ley, para que ellos estén atentos y puedan darles información a las víctimas que asisten. Exactamente. La verdad que se trató de una actividad, sobre todo, para visibilizar y también en ese contexto pudimos compartir que la semana pasada, en base ya a esta ley, que ha sido obviamente sancionada y promulgada por el Ejecutivo Provincial, ya la Secretaría de Derechos Humanos y Género se constituyó como queredante particular, en base a esta ley, en un caso de una violencia también de género, de una mujer que ha sido víctima, la verdad, un caso muy complejo y grave, y que a través de los medios de comunicación se enteró de esta nueva herramienta y se acercó y se pudo constituir. O sea, la importancia de aquella mujer que se siente sola, que se encuentra en un estado de vulnerabilidad porque está atravesada por la violencia, y saber que hay un estado presente a través de la Secretaría de Derechos Humanos que acompaña, o a través de las organizaciones o fundaciones, es muy importante, porque muchas veces sus familiares o la misma mujer que ha atravesado una violencia no puede afrontar, ir y contar por lo que está atravesando con un abogado, poder constituirse y demás. Entonces creo que estas redes son muy importantes, y yo destacaba mucho también el rol que hoy tienen los medios de comunicación, porque la verdad que una vez que esta ley se sancionó y que ha sido también comunicada, sirvió como herramienta para que también las mujeres ya empiecen a aplicar y que esta ley sea operativa. Por eso agradecí la invitación de la Intendenta, porque la verdad que ojalá que una vez, sabemos que estamos en un contexto de pandemia, pero poder replicar que esta herramienta se conozca en cada uno de los puntos de la provincia, para que todas las mujeres y entidades disidentes que estén atravesando o por algún tipo de violencia, sepan que cuentan con esta herramienta legal muy importante y que hoy ya se encuentre regulado en el Código Procesal Penal de Chaco. Por supuesto. Bueno, diputada, también una ley sancionada recientemente tiene que ver con una reparación económica a familiares de fallecidos por COVID-19. ¿Esto abarca a algún tipo de persona en particular? ¿Cómo está regulado? Bueno, esta ley se aprobó en la última sesión extraordinaria del día jueves, donde se establece un subsidio único que se va a otorgar por una única vez a todos los personales que se desarrollan, tanto en el sistema sanitario público como a los agentes policías y también del Servicio Penitenciario Provincial, dándole al Poder Ejecutivo la facultad de también extenderlo y también por sobre todo que es el Poder del Ministerio de Hacienda en conjunto con el Ministerio de Salud Pública quienes van a regular y establecer tanto los montos de los subsidios como la forma de ejecutarlos. Entendimos que era necesario, sabemos que lamentablemente nuestra provincia que ha sido atravesada también por esta pandemia, como también en todo el mundo, han fallecido muchos hermanos chaqueños y creo que lamentablemente, ojalá no tuviéramos que haber sacado esta ley que es lo que todos hubiésemos querido, digamos que nadie tenga que atravesar por esto, pero entendimos que también esta reparación económica era necesaria, sobre todo en aquellos casos donde el jefe o la jefa de familia que se desarrollaba en alguna de estas actividades ha fallecido y obviamente que también existen víctimas colaterales que han quedado sin un sustento, o sea, este subsidio lo podrán pedir cobrarlo tanto la esposa como su conviviente, como los hijos mayores de edad así que la verdad también se ha sido aprobada de manera unánime por todos los pares en la Cámara de Diputados.